¡Suscríbete al canal! Bienvenidos una vez más a su canal Más Allá de los Eones. En esta ocasión les hablaré sobre la deidad conocida como Buxash, una deidad dimensional. Buxash es un gran primigenio que toma la forma de una negrura como la tinta cubierta, con muchos ojos y bocas que emiten un chirrido. Los brujos conocen a Buxash desde la época Atlante y lo llamaron a esta dimensión. Buxash puede ser invocado con bastante facilidad, aunque es importante que el pentáculo de poder lo aprisione cuando sea invocado. El aspirante e invocador también debe ser rápido en decirle a Buxash dónde puede encontrar a una víctima, o Buxash puede tomar al lanzador en su lugar. Buxash solo puede existir en la oscuridad, pero traer al primigenio a la luz no lo desterrará permanentemente. Esta deidad debe permanecer en esta dimensión hasta que encuentre ese deleite con una víctima después de lo cual regresará a su hogar. También puede tener poder sobre los muertos, por lo que quienes tratan con él deben tener especial cuidado. Se sabe que Buxash es uno de los sirvientes de Yoxotor. Aunque a menudo se incluye entre los primigenios, algunos dicen que en realidad es solo uno de los parásitos que se alimentan de tales seres. Se considera de naturaleza especialmente cercana a Yip, y ambos a menudo se clasifican como los ahogadores, un término de significado algo incierto. Por lo que se puede decir, el autor y escritor Brian Lombley de los mitos de Cthulhu había mencionado a Buxash en un cuento titulado Rising, antes de leer Demoniacal del caricaturista Tom Suron. Aunque la historia de Suron no menciona a Buxash, Lombley escribió el cuento titulado Kiss como una secuela que le dio el nombre Buxash al monstruo del caricaturista Suron. Se sabe también que Buxash es una criatura completamente gelatinosa con numerosos ojos y bocas de apariencia humana que cubren su cuerpo. Ataca a sus presas envolviéndolas y ahogándolas en limo, a menudo a varias personas a la vez. Una vez que las víctimas están completamente muertas, se les puede controlar como marionetas para realizar tareas donde no hay luz. La única debilidad de Buxash. Sus víctimas están completamente bajo su control hasta que el dios haya sido permanentemente expulsado y les permita morir de nuevo. Un muerto viviente de Buxash aparece como un cadáver animado recubierto de légamo viscoso. Realmente se considera que Buxash no posee culto organizado alguno. Le pueden buscar solamente personas dementes y hechiceros solitarios para realizar crímenes o venganzas macabras. La información para este video fue extraída del libro Cthulhu Mitos Enciclopedia, una guía de los horrores creada e inspirada por Howard Phillips Lovecraft en su tercera edición por el autor Dan Arms de la wiki sobre Howard Phillips Lovecraft en inglés y del portal Yogsotería.wikidot. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!